Los allanamientos fueron ejecutados esta mañana en la zona de Lambaré. Hablamos de explotación ilegal de juegos de azar. Raúl Bogarín estuvo acompañando. Contanos, Raúl, ¿siguen los operativos o ya está en la parte final? Ya en la parte final, Rolando, y estamos observando cómo están bajando las máquinas tragamonedas. 69 en total fueron incautadas de distintos locales en la zona de San Isidro y también el Pantanal. Y de esta manera ya van metiendo en el depósito en el corralón municipal de la ciudad de Lambaré. Y vamos a acercarnos a la doctora Irides Ávila porque hay aristas muy importantes que queremos hablar con respecto a lo que los niños... Doctora, si podemos conversar con usted un momentito, y también está el presidente de Conaxar para aprovechar este momento para hacer un resumen de lo que dejó estos procedimientos. ¿Cómo te va, doctora? Buenas días. Buen día. Como resumen, tenemos que es un operativo exitoso. Ahora hemos, varias instituciones hemos trabajado para que culmine de esta manera. Y es el inicio de una serie de actividades que iremos haciendo en el área central. Nuestro enfoque tiene una amplitud, digamos, una visión muy profunda más allá del hecho punible. Otros aspectos. Ustedes habrán visto que la zona en donde se hizo la incursión es un área bastante sensible, bastante vulnerable, donde inclusive se habla de que niños son utilizados para el tema del microtráfico. O sea, efectos de, a ver, de facilitarle sumas de dinero para que realicen este tipo de juegos y a la vez servirle a otro grupo de personas para la realización de la venta de sustancias prohibidas. O sea, que prácticamente estos niños eran reclutados, les obligaban a vender, o de repente no tenían otra opción y tenían que vender para poder de esa manera atender la ganancia e ir a jugar a las máquinas. Bueno, es un mecanismo de captación que probablemente se utilice, ¿verdad? En realidad es una información que nosotros tuvimos, ¿verdad? Son aspectos que consideramos, no puedo hablar de una certeza absoluta, pero sí es una argumentación que aparentemente es válida de la forma en que se opera en esa zona de esa comunidad. Prácticamente todos los negocios lo tenían resguardados, no a la vista, algunos sí. Bueno, en realidad todos los sitios, sin embargo, tenían ubicados detrás de unas rejas que tenían acceso directamente hacia la vía pública y de esa forma se materializaba la actividad de juego propiamente dicho. ¿Cuántas máquinas en total se pudo incautar? Bueno, tenemos un número, tenemos aproximadamente 80 de varios lugares, ¿verdad? Como le dije, es el inicio de una serie de intervenciones que iremos haciendo conforme vaya transcurriendo el tiempo. ¿A qué se exponen estas personas propietarias de las máquinas y también las que estaban llevando a la explotación? Porque si bien están en un negocio, muchas veces son tercerizadas estas máquinas. Sí, precisamente esa información recabamos, ¿verdad? De que son terceros quienes proveen las máquinas y ofrecen una ganancia 50% para el que utiliza en su local de vento. En realidad son varias irregularidades que se dan, ¿verdad? Porque primero la norma ya acá el señor, el doctor Lisseras habrá de explicar mejor en cuanto a la forma de autorización para que funcione, ¿verdad? Esto no puede funcionar en un local donde se realice otro tipo de actividad comercial. Los juegos de azar tienen que funcionar en sitios específicos, específicamente para ese rubro. Y estos lugares eran despensas, eran cualquier tipo de comercio donde eran utilizados también de manera afín, digamos. Doctor, ¿cómo te va? El presidente de Conaxar, Carlos Lisseras, para que nos pueda hablar acerca de la intervención de Conaxar. ¿Estas máquinas tenían algunos permisos o ninguno? Estas que fueron incautadas no tienen permiso, razón por la cual, por orden, por apellido fiscal y por orden judicial, fueron incautadas con el acompañamiento del municipio de Lambaré y la Conaxar, teniendo en cuenta que la ley 4716 establece que quien explota clandestinamente el juego de azar se expone a una pena privativa de libertad de cinco años en multa. ¿Y qué es juego clandestino? Juego clandestino es la actividad que no tiene permiso de la autoridad competente. En este caso, para desarrollar esta actividad en la modalidad de tragamonedas, la persona quien realiza esa actividad tiene que solicitar permiso al municipio de Lambaré y el registro operador a la Conaxar. Ambos documentos no tenían estas personas que estaban desarrollando esta actividad, por lo tanto, es una explotación clandestina y es un hecho punible. Además, estamos hablando de otros hechos punibles que podrían configurarse en esta situación. ¿Por qué? Podría haber evasión, podría haber lavado de dinero y otros delitos conexos que realmente son muy perjudiciales. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la salud de los menores de edad. Los hace jugadores compulsivos. No se resisten al deseo de jugar apostando dinero. Y esto lleva a otras situaciones lamentables, como ser el tráfico de estupefacientes, incluso la explotación sexual infantil. Es por eso que el señor presidente de la República ha dado precisas instrucciones para hacer estos operativos en los 263 municipios de la República del Paraguay. En los 17 departamentos, y en este caso estamos hablando del departamento central, hoy en la ciudad de Lambaré, un departamento muy importante, el más poblado de la República, y en donde estos hechos punibles realmente están a la orden del día, lastimosamente en los 19 distritos. Rolando, te escucho. Si podríamos preguntarle al señor Lissera si desde Conaxar ellos tienen una estimación de cuánto mueve el mercado clandestino de explotación de juegos de azar. En este rubro específicamente, si ellos tienen una estimación. Sí. Doctor, con respecto a si ustedes tienen una estimación de cuánto mueve de manera clandestina estas máquinas tragamonedas, ¿tienen una estimación, un cálculo? El año pasado, la Fiscalía General de la Nación ha emitido un informe al respecto, y en el informe decía que aproximadamente 300 mil millones de guaraníes al año es lo que están evadiendo estas personas que no pagan el canon a la Conaxar y a los municipios. Pero yo creo que es mucho más teniendo en cuenta que la Fiscalía General hizo esa estimación únicamente con relación a la explotación clandestina de máquinas tragamonedas. También otras modalidades de juego, como ser la quiniela clandestina, apuestas deportivas clandestinas, rifas clandestinas, bingos clandestinos, carreras de caballos clandestinos, todo eso son, están evadiendo impuestos y están evadiendo canon, que son utilizados para dar recursos a la DIVEN. La Conaxar es la institución que da recursos a la DIVEN, y la DIVEN es la institución que soluciona problemas de salud de las personas menos pudientes de nuestro país. Por eso es que es muy sensible a más de que está dañando la salud de nuestros menores de edad. Por eso es que tenemos que continuar con estas actividades a los efectos de terminar o disminuir lo más que se pueda esta explotación clandestina de juego de azar. Este es el presidente de Conaxar, Carlos Liseras, y también la doctora Avila, de esta manera, hablando con nosotros. Sí, te escucho, Rolando. No, 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 para hacer un resumen contigo nada más, lo que decías, Liseras, explotación sexual en niños, adicción, los conduce al microtráfico, muchas veces son reclutados estos niños. Y lo que se estima que mueve, Raúl, estamos hablando de muchísima plata, eso es la estimación nomás, porque decía Liseras, esto puede ser mucho más, 300 mil millones de guaraníes por año, es muchísima plata. Es lo que evaden en impuestos y lo que tendría que haber ingresado a la DIVEN, pero sin embargo no lo hacen porque ninguna de las personas que normalmente tienen estas máquinas están inscriptas en la Conaxar y tampoco tienen el permiso municipal. Perfecto, Raúl, enseguida vamos a volver para seguir hablando de este tema, porque estuvimos acompañando otros operativos también y vamos a seguir charlando de este mega operativo ejecutado esta mañana en Lambaré.